Puedes creer los Fixies son tan tan pequeñitos Y a través de un tip focal es difícil distinguirlos Son tan pequeños es verdad y te harán dudar Si los llegas a conocer sus secretos de guardar Si los llegas a conocer sus secretos de guardar Si los llegas a conocer sus secretos de guardar El Sifón ¡Hola, Nuli! ¿Ven a ayudarme a limpiar el ventilador de la computadora? ¡Ahora no puedo! Tom Tomás y yo pintamos una tarjeta para dársela a sus padres por su aniversario ¡Ay, pobrecito de ti! ¡Debe ser agotador! ¡Hola, Simka! ¡Qué bueno que estás aquí! ¡Una pregunta! ¿Dodécimo aniversario se escribe con C o con S? Ah, ¿sabes qué? Primero pones el número 12 y luego le colocas M y O Así es más sencillo ¡Oh, perfecto! Pero primero cambiaré el agua Enseguida regreso ¡Oh! ¡Mamá dejó su anillo! ¡Oh! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡No! ¡Oh, no! ¡Qué he hecho! ¡Arruiné el día especial! ¡De mi papá y de mi mamá! ¿Dónde? ¿En el baño? El anillo de mi mamá estaba ahí Y lo dejé caer dentro del lavabo Y ahora se ha ido Oh, se arruinó el día No fue a ningún lado ¿No sabes cómo trabaja el sifón de drenaje? ¿Cómo funciona? El sifón de drenaje es una tubería curvilínea debajo del lavabo El agua que sale del grifo pasa a través del sifón Y después de eso pasa al drenaje general Cuando cierras el grifo, no todo se va Una parte se queda en el sifón de drenaje Está hecho de esa forma para que el olor de la alcantarilla no se meta en la casa El anillo pesa mucho más que el agua Así que si cayó por el drenaje, no se irá con el agua Se quedará en el fondo del sifón de drenaje Significa que no todo está perdido No, pero ¿cómo lo sacaremos de ahí adentro? ¿Quién sabe? Yo no sé nadar No te preocupes, todo está bajo control ¿Tienes hilo? Sí, tengo Búscalo, y yo regreso enseguida No puedo repararlo así Necesito el soldador Papus, necesito que me preste su mochimática por un rato Pues es una coincidencia Yo también necesito usarla Mamus, entonces me llevaré tu mochimática ¿Qué? Me la devuelvo enseguida Oye, ¿a dónde vas? Ten cuidado con lo que haces, cariño El nombre Fixies viene de la palabra en inglés Fick Que significa reparar Por eso arreglamos máquinas y aparatos Pero las máquinas son grandes y los Fixies muy pequeños Así que no podemos hacerlo sin herramientas Hace tiempo, los Fixies trabajaban con lo que podían encontrar Plumas, hilos, alzileres Pero ahora tenemos una mochila llamada mochimática Dentro de ella hay todo tipo de herramientas Solo presionas el botón y la mochimática gira rápidamente Lanzando un gancho, un imán o hasta un paracaídas Cada Fixie adulto tiene su propia mochimática Pero antes de que los niños puedan tenerla Deben ir a la escuela a estudiar mucho Y aprobar un examen antes de obtener el certificado de los Fixies Y solo después de eso el joven Fixie recibirá su propia mochimática ¿Y ahora solo bajarás con ese hilo? No solo con esto También con esto Sí, con eso Cuando hable el hilo, debes subirme Estaba diciendo, cuando hable el hilo, debes subirme Entendido Él dijo, entendido No necesito que repitas lo que dice Dice No necesito que repitas lo que él dice No necesito que repitas lo que él dice Dice ¡Sinca! ¡Nolik! ¡Gracias! ¡En verdad salvaron el día! ¡Para eso somos los Fixies! ¡Dije para eso somos los Fixies! ¡Tonto más! ¿Con quién estás hablando ahí dentro? ¡Oh! ¡Tu mamá regresó! ¡Con nadie! ¡Oigan! ¿Pueden volver a hacer Fixies? ¡Quiero preguntarles algo! ¡No olvidé! ¿Debo escribir tu décimo aniversario con C o se escribe con S? ¡Sólo escribo el número! ¡Tienen razón! El control remoto ¡Sinca! ¡El botón del control se atoró! ¿Cómo podemos sacarlo? ¡Mira y aprende, Nolik! ¡Por favor, ayúdame! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¿Crees que podría soltarlo ya? ¡Nolik! ¡Escóndete! ¡Nolik! Nolik, ¿se llevó el control? ¿Nolik? ¿Dónde estás? ¡Nolik! ¡Hola, Fixies! ¡Oigan! ¿Dónde están? ¡Hola, Tonto más! ¡Llegaste justo a tiempo! ¡O sí que huyó con el control del televisor! No importa, puede encenderlo sin él. Las caricaturas ya van a comenzar. ¡No se trata de las caricaturas! ¡Nolik corre peligro! ¡Está escondido en el control remoto! ¿Y lo tiene hocico? ¡Oh, no! ¡No! ¡Eso sí que está mal! ¡Tonto más! ¡Debe haber algo que puedas hacer! ¡Hocico! 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 ¡Ven aquí! ¿Dónde se escondió? Iré a buscarlo en las habitaciones. ¡Sinca! ¡Tonto más! ¡Aquí estoy! ¡Por aquí! Será mejor que me quede aquí. ¡No puedo encontrar a Hocico! ¿Dónde estás? ¡Oye, Simca! ¡Corre a buscar la mochimática! ¿Para qué la necesitas? Para buscar el rayo infrarrojo del control remoto. ¡Genial! ¿Pero qué es eso? ¡Te lo explicaré! Todo control remoto tiene un foco especial llamado diodo emisor de luz. O mejor dicho, un LED. Al presionar un botón, el LED envía un rayo infrarrojo invisible. Y en el televisor hay un receptor para ese rayo invisible. El televisor recibe la orden que viene del control remoto y la lleva a cabo. Como cambiar el canal o el volumen. Pero si ese rayo es invisible, ¿cómo pueden verlo? En la mochimática hay gafas especiales para eso. ¿Y ahora qué? Le gritamos a Nulik para que logre que alguno de los botones haga contacto. ¡Nulik! ¿Puedes presionar algún botón del control remoto? ¿Algún botón? Pero, ¿cómo voy a hacer eso? Espera un segundo. ¡Hocico! ¡Hocico! ¡Aquí no me atrapas! ¡Nul, lul, lul! ¡Miau! ¡Miau! ¡Oh, mamá mía! ¡Ahora me voy a jugar junto con el control! No puedo ver nada. Pero yo puedo. ¡Ahí está! ¡Está por allá! ¡Hocico! ¡Ven aquí! ¿No quieres una salchicha? Así que quieres jugar rudo. De acuerdo. ¡Hurra! ¡No te pasó nada! ¿Cómo me encontraste? Con el rayo infrarrojo. ¡Qué pena que es imposible que yo lo vea! ¿De qué hablas? ¡Sí puedes! Los rayos infrarrojos se pueden ver a través de una cámara digital. ¡Inténtalo! Enciende la cámara de tu teléfono móvil. Luego presiona cualquier botón en el control remoto y apunta la cámara hacia él. Verás un punto brillante en la pantalla. Esa es la luz que emite el diodo transmitiendo una especie de luz que no puede verse a simple vista. También es posible apuntar el control remoto a un espejo y a través de la cámara podrás ver cómo se enciende el diodo emisor de luz. Eso significa que un rayo invisible rebota del espejo como cualquier luz. Así que puedes controlar el televisor si apuntas el control remoto hacia el espejo. ¿No me crees? ¡Inténtalo tú mismo! A propósito. Si tus juguetes no estuvieran acumulados debajo de la cama, habríamos encontrado el control remoto sin las gafas. ¡Los guardaré! Pero primero, veamos algunas caricaturas. ¡Sí! Bueno, ya terminaste de verlas. ¡Es hora de limpiar! El reloj despertador No volvió a sonar. Nulik, reparemos el reloj despertador. Simka, despierta, Tom Tomás. Tom Tomás, despierta. Tom Tomás. Oye, llegarás tarde a la escuela. Tom Tomás, levántate ya. Esto es increíble. ¿Y aquí es donde está la batería? No, es un viejo reloj despertador mecánico. No funciona con batería. Solo se le da cuerda. ¿Cómo es eso? La gente ajusta bien un resorte. Y luego, ésta empieza a rodar moviendo así las tuercas que hacen girar las manecillas del reloj. ¡Ah! 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 ¡Chu! ¡Ah! ¿Ah? ¿Qué? El reloj despertador se dañó. ¡Date prisa que tienes que bañarte! Tom Tomás, ¿te acabas de levantar? No sonó el reloj despertador. Se dañó. Ahí está el problema. No sonó por esta pluma que está atascada entre los engranajes. Nulik, ayúdame. ¡Ah! ¿Qué está pasando? ¡Parece ser un fuerte terremoto! Ah, es verdad. Se averió. Ya es hora de deshacerse de esta vieja chatarra. Tom Tomás, me voy a trabajar. No llegues tarde a la escuela. No lo haré. ¿Dónde estamos? En el cubo de basura. ¿Y qué pasará con nosotros? Te lo explicaré, Nulik. La gente se deshace de aparatos dañados. Sin pensarlo dos veces. Incluso, aunque estos aún se puedan reparar, casi siempre terminan siendo desechados. Y todo eso es llevado a un horrible lugar llamado el basurero. Si un Fixie queda dentro de un aparato averiado, se encontrará cara a cara con una situación muy peligrosa. Es una oportunidad. A mi tío lo lanzaron al basurero dentro de un viejo televisor. Apenas logró escapar de una pala recolectora. Fue un milagro que no terminara en el incinerador. Después de eso, estuvo vagando por el enorme basurero, tratando de reparar lo que fuera. El pobre perdió la razón. Por suerte, el escuadrón de rescate Fixie logró encontrarlo y regresarlo a casa. ¡No quiero asustarte! Pero quizá nos lleven al basurero, mi pequeñín. Papus, tengo miedo. ¿Ah? ¿Dónde está el reloj despertador? Quizás papá se lo llevó para repararlo. ¡Pero Nulik y Papus están dentro! ¡Solo un poquito más! ¡No quiero ir al basurero! No llores, solo hay una forma de salir de aquí. Debemos reparar el reloj y hacerlo sonar. ¿Pero cómo? Dentro del reloj está el resorte principal y también hay un segundo resorte. El segundo resorte se sostiene por un freno que está esperando. Cuando la pequeña manecilla llega a la hora en que debe sonar el reloj, el resorte de la alarma suelta el freno y los engranajes pueden comenzar a girar libremente. Eso hace que un pequeño martillo golpee la campana con mucha, mucha fuerza. Y así es como funciona el reloj despertador. Entonces esa pluma detiene los engranajes y no deja que el martillo golpee la campana. Exacto, mover el engranaje de un lado a otro para que pueda sacarla. ¡A la una! ¡A las dos! ¡Y a las tres! ¡Y a las tres! ¡Y a las tres! Simka, creo que estoy escuchando la alarma. ¡Sigue el sonido! ¡Rápido! ¡Ajá! ¡Alguien apagó la alarma! ¡Oh! ¡Y aquí viene de nuevo un terremoto! ¡Nulik! ¡Nulik! ¡Aquí estoy! ¡Nulik! ¡Reparamos el reloj despertador! ¿Y cuál era el problema? Esta pluma estaba atascada en los engranajes. ¿Y cómo llegaría una pluma hasta el reloj? Oh, pudo ser cuando coloqué el reloj despertador debajo de mi almohada, para que no me despertara. Ah, así que como alguien no quería despertarse en la mañana, ¿casi terminamos en el basurero? A propósito, si ese alguien no se apresura en salir a la escuela, llegará tarde. ¡Oh! ¡Tienes razón! La palanca ¡Ay! ¡Rondí el récord despresa! ¡Eh! ¡Vaya récord! Yo podría levantar esa pesa con el dedo meñique. Por supuesto, pero ¿podrías levantar esa mesita de noche? No sé, nunca lo intenté. Entonces, inténtalo. ¡No puedes! A pesar de que la mesita de noche es mucho más pequeña que tú. Y yo. Mira que puedo levantar un lápiz. ¡Ah! Que es mucho más grande que yo. Bueno, ¿cuál de nosotros es más fuerte? Hmm. Supongo que tú. Los Fixies somos muy pequeños, pero al mismo tiempo somos mucho más fuertes que los humanos. Sí, es cierto. ¿No me crees? Pues, ¿quién es más fuerte? ¿Un elefante o una hormiga? ¿Crees que el elefante? Pues claro, después de todo es muy grande. Pero, ¿sabías que una hormiga puede levantar 50 hormigas de su tamaño? ¿Y qué tal el elefante? Ni siquiera puede con uno solo. Así que, resulta que por su tamaño una hormiga es más fuerte que un elefante. Lo mismo pasa con los Fixies. Somos increíblemente fuertes para nuestro tamaño. Los Fixies somos capaces de levantar un peso 100 veces más pesado que nosotros. También podemos saltar a una altura 50 veces mayor a nuestra estatura. Si las personas fueran tan fuertes como los Fixies, podrían levantar un auto con una sola mano. Bueno, Tom Tomás, deberías aumentar tu fuerza. ¿Pero cómo? Empieza a levantar pesas o una barra. Si quieres, puedo darte las mías. No, gracias. Prefiero tomar las pesas de mi papá. Están en su oficina. Mira, ahí hay una. Pero, ¿dónde está la otra? Ajá, la encontré. Voy a sacarla de ahí. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ya es su jare! ¡Se atascó! Muy bien. Hasta un lado. Dejan hacerlo. ¿Acaso está pelada del piso? Oigan, ¿qué es todo ese ruido? Hola, Simka. No podemos sacar esa pesa. Por supuesto que no pueden. Tienen el sofá encima. Oh, ¿eso era? Pensé que era porque me faltaba fuerza. Bueno, significa que debemos levantar el sofá. No podemos hacerlo. Es muy pesado. Sí podemos. Tom Tomás, trae tu palo de hockey de tu cuarto. ¿Cómo levantarás el sofá solo con un palo de hockey? Lo verás por ti mismo. Toma, aquí tienes. ¿Para qué lo necesitas? Lo vamos a usar como palanca. ¿Palanca? Así es. Una palanca funciona como un subibaja. Como una tabla sobre un caballete. Pero ambos extremos del subibaja son iguales. Mientras que un brazo de la palanca es más largo que el otro. Y ese es el secreto de su fuerza. Con ayuda de la palanca se puede levantar cualquier cosa. Lo que se debe hacer es poner el brazo corto bajo la carga y presionar el largo. Mientras más largo el brazo, más peso puede levantar. Así es como la palanca aumenta la fuerza del ser humano. Bien, lo principal es encontrar un soporte. ¿Podemos usar esta barra como soporte? Buena idea. Estás pensando correctamente. Bueno, ¿estás listo? Estoy listo. Presiónalo, Tom Tomás. ¡Hurra! ¡Funcionó! ¿Vieron lo fuerte que soy? Levantaré las pesas de mi papá sin esfuerzo. Bueno, observen. Te dije que empezaras a entrenar con mis barras. Pero acabo de levantar el sofá. No fuiste tú. Fue la palanca. ¿Has oído decir que el conocimiento es poder? Sí, lo he escuchado. Aunque tener un poco de fuerza física no te haría daño. Así que toma la palanca y ve a jugar hockey. Recuerda que los jugadores de hockey son fuertes. ¡Helio y ve a jugar! ¡Shh! El DVD ¡Pero Zico! ¡Sal de aquí! ¿Y ahora dónde está? Oh, aquí está. Hola, Tom Tomás. ¿Qué hay en ese disco? Hola, Nulik. Hola, Simka. Es la película Gulliver en Lilliput. Mi amiga Jimmy me la prestó. Debo devolverse la mañana. ¿Y de qué se trata? Es un hombre que naufraga en una isla donde la gente es muy, muy pequeñita. ¿También eran Fixies? No eran Fixies, sino Lilliputienses. ¿Lilliputienses? Ajá. ¿Sabes, Simka? Tal vez los Fixies desciendan de los Lilliputienses. No lo creo. Mi abuelo nos contó una historia muy diferente sobre los Fixies. Cuando algo está bien hecho, se dice, ¿Quién lo hizo? Lo hizo con mucho amor. En la antigüedad, los artesanos hacían las cosas bien. Y en cada creación dejaban un trozo de su alma. Esos pequeños trocitos de alma se convertían en pequeños Fixies artesanos, quienes continúan viviendo en los aparatos y les brindan el cuidado necesario. Y así fue como surgieron los primeros Fixies. Ahora casi nada es hecho a mano, sino por máquinas en fábricas. Lo que significa que cada vez surgen menos de nosotros desde el alma humana. Por suerte, los Fixies pueden tener su propia familia, crear a sus hijos y educarlos bien para que al crecer sean hábiles y honestos maestros reparadores. Así que te equivocas. No somos Lilliputienses, somos Fixies. Sí, Fixies. Oye, Tom Tomás, muéstranos esa película. Sí, sí. Yo también quiero saber de los Lilliputienses. En serio, veámosla. Bien, ya la pongo. ¿Sin disco? ¡Oh, no! ¡El disco no corre! Ya se averió. ¿Cómo puedo devolverle a Jenny un disco rayado? No te preocupes. Déjame revisarlo. ¡Colócamelo por aquí! Tom Tomás, ¿por qué el disco está juberto en jalea? Porque lo estuve tocando con las manos. ¿Por qué más? Me doy cuenta que no sabes cómo funciona un disco. ¿Y ustedes sí saben? Sí, claro. ¿Sí? Al observar un disco digital a través de un poderoso microscopio, se puede ver filas de pequeños surcos de diferentes tamaños. Esos surcos, de hecho, son un código para la película, juego o música que se grabó en el disco. En el reproductor de discos, un rayo láser lee el código convirtiéndolo en imágenes y sonido. Si rayas el disco o lo ensucias con los dedos, el láser no podrá leer lo que está grabado. Por eso hay que mantener el disco limpio y resguardarlo en su estuche. Por eso hay que sujetar el disco por los bordes. Y si no quieres que se rayen, debes conservarlos en sus estuches. ¿Y qué deberíamos hacer con ese disco? ¿Tenemos que echarlo a la basura? No tan rápido. Nulik, es hora de hacer una buena limpieza. ¡Busquemos los cepillos! ¡Busquemos los cepillos! Muy bien, así debes tomarlo. ¡Eureka! ¡El disco funciona! ¡Eureka! ¡Ahora podemos ver la película de los guiniputienses! Oye, Gulliver, ¿qué haces ahí sentado? Tú ya viste la película. ¿Y eso qué tiene? ¿Qué tiene? Mira esa pila de discos. ¿Dónde deberías colocarlos? En sus estuches. Si los llegas a conocer, sus secretos de guardar. Si los llegas a conocer, sus secretos de guardar.